Quiero oír tu voluntad Tu palabra y tu voz Quiero andar en tus caminos Y tu verdad será mi luz Lo decidí, quiero vivir Seguir tus pasos, mi Señor No vas legal, ya no caer Aprender más de tu amor Solo tu palabra me dará la vida Es mi alimento y mi pan Letras muy preciosas Gracia revelada Mi esperanza y salvación No decidí, quiero vivir Seguir tus pasos, mi Señor No vas pecar, ya no caer Aprender más de tu amor Solo tu palabra me dará la vida Es mi alimento y mi pan Letras muy preciosas Gracia revelada Mi esperanza y salvación Solo tu palabra me dará la vida Es mi alimento y mi pan Letras muy preciosas Gracia revelada Mi esperanza y salvación Woah, 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 woah 鍾éikkia revelada Ooooh, ooh, elles reignen Uh, ooooh, ooh, oooh, ooh, euh, oh, ooh, ooh, oooh, oh, ooh, oh, ooo be nói